¡Felices de que continúen con nosotros! Estamos en la entrevista central del Despertador. Ya se acerca, señores, la Feria del Libro ya en la vigésima quinta ocasión. Vamos a tener nosotros una fiesta grande en República Dominicana, la fiesta de la lectura, para que nos aborden de todos los detalles porque va a haber pabellones nuevos, muchísimas novedades. Tenemos con nosotros a la Ministra de Cultura, Milagros Germán. También está con nosotros Ángela Hernández, que es la directora del Libro y la Lectura. Muy buenos días a ambas. Bienvenidas al Despertador. ¡Felices de tenerlas con nosotros! Gracias. Más felices estamos nosotras aquí compartiendo este evento tan especial para nuestro ministerio y para nuestro país, para la comunidad de intelectuales, de escritores, de literatos, para los estudiantes, para el público en general. Es la Feria del Libro, como bien dices, la vigésimo quinta Feria del Libro, Santo Domingo 2023. Es un espacio de libertad donde nosotros esperamos que se encuentre un público diverso, un público de distintas edades, con distintos intereses, y para ellos hemos diseñado una feria innovadora, una feria interesante y una feria que impacte de manera positiva la política del libro que va a beneficiar, que viene para beneficiar, creada para beneficiar el libro y la lectura, la dinamización de la lectura, la animación de la lectura, la vuelta al valor del libro como un instrumento de recreación, de entretenimiento, digo yo primero, porque para todo hay un libro y ese es el lema de nuestra feria, pero también para activar los procesos cognitivos, para crear una sociedad más crítica con los procesos, pero también una sociedad más empática y más tolerante, más dirigida hacia comprender el mundo en el que vivimos y todos los beneficios que nos trae como consecuencia la lectura, la comprensión de la lectura y los libros. Hay un elemento que supongo que a mucha gente le llama la atención, por muchísimos años, por décadas, la feria del libro siempre se realizaba prácticamente cuando finalizaba el año escolar, es decir, entre abril, principios de mayo, por ahí. Esta vez se está viviendo la modalidad de que la feria del libro se desarrolla prácticamente cuando inicia el año escolar, entonces muchas personas estarán preguntando qué ha motivado el cambio de fecha de la feria del libro. Bueno, básicamente la preparación de una feria distinta, de una feria renovada, de una propuesta de feria que incluyera también temas hacia la tecnología, que es definitivamente algo que ha impactado nuestra manera de leer y nuestra manera de, para los escritores, la manera de escribir también y de concebir el mundo, pues para nosotros poder lograr la inclusión de algunas instituciones que debían estar presentes en este nuevo concepto de feria del libro, requeríamos un poco más de tiempo. También queríamos hacer una feria del libro con una estructura más fuerte, con una infraestructura que pudiera recibir la cantidad de personas que nosotros esperamos y que se reciben todos los años en las distintas ferias del libro, sin el gran desafío que representa en la época en que nosotros realizábamos la feria del libro, las inclemencias del tiempo. El año pasado, a propósito de las fuertes lluvias que precedieron la feria del libro, fue un desafío muy grande tener las carpas de los libreros montadas a tiempo y perdimos un día y medio de feria, de 10. Entonces, este año, un poco para garantizar la presencia de estas instituciones y de estas compañías que te estoy mencionando, que tienen que ver más con la tecnología que con el propio libro físico, pues tuvimos que, y por petición de esas compañías, tuvimos que retrasar la inauguración. Pero yo creo que es hasta saludable, porque empezar un año escolar y ponerle a los jóvenes estudiantes como inicio de escuela, participar en la feria del libro, para nosotros es importante que los niños desde temprana edad sean impactados por estos eventos culturales y estos eventos que transforman la vida. Yo creo que todos ustedes recuerdan una feria del libro, dos, tres ferias del libro. Yo recuerdo chiquita cuando mi papá me llevaba a las ferias del libro y para mí eso eran, son momentos que me impactaron de niña y me imagino que a muchas personas su primera feria del libro es un evento a recordar. Precisamente esas eran ferias donde uno iba y, bueno, lo que veía era eso, exhibición de libros e invitación a la lectura. Nos acostumbraron los últimos años a que las ferias del libro parecían más bien una especie de feria de exhibición de pabellones gubernamentales. Entonces tú tenías los pabellones de la mayoría de las instituciones del Estado, entonces no decían una feria del libro o una feria del gobierno, o del gobierno en sí mismo en términos institucionales. Ya no vamos a tener todos esos pabellones de los diferentes ministerios en el escenario de la Plaza de la Cultura y solamente vamos a tener la exhibición de representantes de editoras. No, tenemos pabellones mucho más interesantes. Tenemos el pabellón de la poesía, tenemos el pabellón del paseo de la lectura, tenemos el pabellón del cómic, tenemos el pabellón de Israel, que es el país invitado, tenemos el pabellón de Janet Miller, que es la escritora que honramos este año, pero tenemos el pabellón de las editoras, tenemos el pabellón, para esto voy a requerir la ayuda de Ángela Hernández, directora del libro y la lectura, que ella tiene más fresco. Todos los pabellones no son pabellones gubernamentales. Obviamente hay instituciones del gobierno que van a estar también, porque tienen vinculación con el libro y la lectura, el MINER, va a estar el ITLA con el tema de la innovación, van a estar, ¿cuáles otras? Todo el mundo va a estar. Todo el mundo va a estar, academias, universidades. Tenemos unos pabellones hermosísimos que han estado cuidadosamente diseñados y programados bajo la dirección del libro y la lectura, y Ángela precisamente va a comentarles un poco más de eso, y de los invitados internacionales, escritores que tenemos, que tenemos atractivísimos invitados internacionales para esta feria. Ángela, precisamente por ahí va orientada mi pregunta, ¿cómo provocar ese amor, ese deseo por leer de los más jóvenes, que muchas veces tienen mucho entretenimiento con el tema de la tecnología, y no ir a la feria del libro? Esteban habla de las instituciones que tenían pabellones, pero yo me voy más lejos. Había un grupo de casetas en la feria del libro en las últimas temporadas de comida. Muchos muchachitos van a la feria del libro y jóvenes a comer pica pollo y a jugar, y como un lugar de socialización y de entretenimiento, más no para fomentar el amor a la lectura. ¿Qué van a hacer ustedes para que sea distinto? Los pabellones están organizados y diseñados de acuerdo a los objetivos de la feria. Los objetivos de la feria son aumentar el número de lectores y lectoras en el país, hacer posible ese derecho que tienen todas las personas de acceder al conocimiento, al acervo cultural de la humanidad, todas las personas. Entonces, la versión actual de la feria del libro hace mucho énfasis en la animación de la lectura. Por ejemplo, por primera vez va a haber un pabellón de animación de la lectura, con un contenido riquísimo, con expertos que vienen a hablar de eso, a motivar eso, a presentar programas innovadores de animación de la lectura. Hay un pabellón también que se hace por primera vez que es el de Identidad y Ciudadanía, que también es un pabellón. Los programas de estos pabellones casi son ferias, son ferias, cada pabellón. Se ha pensado para todo público. Hay una programación de actividades infantiles, hay atractivos para los adolescentes, hay atractivos para los intelectuales, para la gente que ama el libro, para la gente que busca las novedades, para la gente que quiere conocer qué se está debatiendo en el mundo de las ideas, del pensamiento, de la creación. Entonces, se está utilizando toda la infraestructura de la Plaza de la Cultura, que es donde se celebra, ¿no? Y allí es que es verdaderamente una gran fiesta. Nuestra gran preocupación es que el pueblo dominicano la aproveche al máximo. El pueblo dominicano, todo, mujeres, hombres, ancianos, niños, adolescentes, porque eso es un tremendo esfuerzo. Pocos países, fíjense, de Centroamérica y del Caribe, pocos países tienen ferias del libro y esta es una de las más importantes. Aparte de la de Guadalajara y México, esta es la feria más importante del Caribe y de buena parte de Centroamérica, ¿no? Y cuesta mucho organizarla. Entonces, esta feria se ha convertido en un patrimonio cultural del pueblo dominicano, en un espacio para que el libro circule. Por ejemplo, en este caso, la oferta editorial también es importante. O sea, viene un grupo considerable de sellos editoriales nacionales e internacionales. Las librerías, se dinamiza la impresión de libros, se van a poner, se van a presentar alrededor de ocho, de ochenta libros en la feria. La editora nacional del Ministerio de Cultura va a, en su oferta nueva, va a presentar dieciséis títulos nuevos y se va a iniciar una colección infantil con diecisiete mil ejemplares de cuentos individuales de dos de nuestras autoras fundamentales. Y en cuanto a promover a los autores, que es otro de los objetivos de la feria, tenemos el pabellón azul de la poesía, tenemos el pabellón del cómic y tenemos un pabellón que es de talleres literarios y autores dominicanos. Ahí van a presentar sus libros, solamente talleres literarios. En el programa de ese pabellón, solo de ese pabellón, hay veintitrés talleres literarios de todo el territorio nacional que van a leer sus producciones. Ahí va a haber una zona para que incluso los autores vendan sus libros y firmen, los autores que no tienen sus libros. Bueno, explíquenos algo, la feria está dedicada a Janet Miller, pero como país invitado estará Israel. Sí. Entonces, ¿cuáles nombres así de Israel, cuáles escritores de Israel estarán participando de la feria, presentando libros, dictando conferencias? ¿Cuáles escritores de esta nación estarán aquí durante la feria del libro? Cuando el país invitado no es solamente los autores que vienen de ese país, sino el foco en la cultura, la literatura que representa ese país. Y Israel, estamos hablando de la literatura escrita en hebreo, una literatura antiquísima, ¿verdad? La Biblia se escribió en hebreo y en arameo. Y estamos hablando también de una producción de literatura judía y de literatura israelí, donde la diáspora de Israel y la diáspora judía también tiene una riqueza extraordinaria. Adolfo Reutmann. Reutmann, que es, ¿verdad?, un académico y es un... Yo creo que mucha gente va a querer escuchar su conferencia y la presentación de su libro porque Adolfo Reutmann es curador de los manuscritos del Mar Muerto. Esos más de 900 rollos que se encontraron en 11 cuevas en la década del 40 y del 50 del siglo pasado y que eso constituyó uno de los más grandes hallazgos arqueológicos, antropológicos, culturales, escriturales de la década. Entonces, Adolfo Reutmann va a hablar de esto. De los manuscritos. Pero también viene Esther Ben-Dahan, que es una española cefardí, o sea, judeo-española, y que también tiene una conferencia y varias participaciones. Pero también habrá conferencia, por ejemplo, Delia Blanco, que es francesa, domínico-francesa o francés. No sé en qué orden pone ella sus nacionalidades, pero ella tiene una interesantísima conferencia sobre Philly Roth, que es uno de los más importantes escritores del mundo en la actualidad, y a partir de Philly Roth, la literatura de la diáspora judía. Hay en el pabellón de autores dominicanos, hay varias actividades también sobre, por ejemplo, sobre la literatura de Amos Oz, que también es uno de los grandes escritores de nuestra época. Yo quisiera aprovechar... Y hay también una serie de películas, porque hay todo un programa, hay una sala que va a ser de cine y literatura, un homenaje a Gliberto... Meléndez. Meléndez y a Pasaje de Ida. Y ahí, diario, se van a estar pasando películas dominicanas que están basadas en libros dominicanos, en novelas principalmente, y tres películas israelí y un documental israelí. Entonces, el pabellón mismo de Israel también va a ser un paseo por la cultura y por los eventos más dramáticos de su historia. Bien, aunque estamos hablando de la Feria del Libro, que se va a celebrar como cada año en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Pero quiero aprovechar, tomando en cuenta que una de las situaciones que más se está presentando en la República Dominicana es el asunto del deterioro familiar y de las adolescentes embrazadas y de situaciones que se están dando a nivel de barrios y de pueblos del interior. El Ministerio de Cultura, Milagros, ¿cuál es la presencia que tiene el Ministerio de Cultura en cuanto a su acceso o el acceso a la cultura a niños y niñas, no solo en pueblos del interior a nivel nacional, sino también en barrios marginados de las principales ciudades del país? Bueno, el Ministerio de Cultura tiene una presencia nacional. Y a través de nuestras escuelas de bellas artes, a través de esa educación y esa formación artística especializada, nosotros intentamos transformar la vida de los jóvenes. Y es una frase que digo y repito mucho, el niño que agarra un pincel no empuña un arma. De esta forma nosotros intervenimos esos procesos educativos y formativos con arte, con cultura, con disciplina. Los beneficios del encuentro temprano con arte en los niños son innumerables. Favorece la concentración, favorece la disciplina, favorece el impacto con lo que te rodeas, es más tolerable, favorece la tolerancia hacia los cambios. Pero tiene el Ministerio de Cultura, vamos a decir, escuelas culturales de música. Tenemos 30 escuelas de bellas artes a lo largo y ancho de el... Y tenemos muchísimas escuelas libres. Las escuelas libres son en comunidades donde nosotros hemos establecido cantidades de personas, de niños con talentos especiales, se asignan profesores que no están necesariamente bajo el rigor de las escuelas de bellas artes, pero que agrupan niños a los que se les asiste a nivel formativo en distintos tipos de disciplinas musicales, artísticas, pero básicamente musicales. Este es un país muy musical y nosotros tenemos aproximadamente 30 escuelas libres. Aunque lo digo milagro, discúlpame que me extiende ahí, porque tenemos 188 municipios, tenemos 236 distritos municipales, y hablar de 30 escuelas de bellas artes tal vez se torna muy poco, tomando en cuenta la necesidad del Ministerio de Cultura a nivel nacional. En Santiago tenemos... Nosotros en el sistema de bellas artes tenemos aproximadamente, obviamente, quisiéramos tener más, pero tenemos aproximadamente 8 mil estudiantes formales, sin contar las escuelas libres. Es decir, que es un sistema poderoso, es un sistema nacional, es un sistema que tiene sus estrategias y sus objetivos para formalizar a los estudiantes de artes en el país. Y nosotros estamos junto al Miner trabajando en que podamos de verdad acreditar a estos estudiantes. Primero, porque así pueden tener acceso a continuar sus estudios, no solo en distintos grados dentro del país, sino también fuera del país, salir a hacer maestrías especializadas en arte. Bueno, casi que se nos está acabando el tiempo, hay muchísimas interrogantes. Ángela, ahora que coincide la Feria del Libro con la cultura de la escuela... Y algo importante, perdón Rosa, que coincide con lo que tú estás diciendo, y una estrategia también dentro de la Feria del Libro, dentro de las estrategias que hemos asumido dentro de la Feria del Libro, es descentralizar el impacto de la Feria. Estamos trayendo de toda la geografía 80 gestores culturales vinculados al libro de la lectura de diferentes espacios para que puedan, con todos los gastos cubiertos, para que puedan participar en los 10 días de la Feria del Libro, volver a sus comunidades y replicar y hacerse eco y hacerse poder captar luego en sus comunidades esos talentos para nosotros poder multiplicar el efecto que tiene la Feria del Libro aquí en Santo Domingo. Traemos de todo el país gestores culturales e intelectuales que van a estar con nosotros estos 10 días. Ángela, ¿van a tener ustedes la venta del libro de textos? ¿Cuál sería el precio feria? ¿Qué porcentaje se ha manejado? Porque coincide con la apertura del año escolar. Pero además, yo sé que inicia el 24 y termina el día 3. ¿Desde qué hora a qué hora estarán esos pabellones funcionando en esa Feria del Libro? De 9 de la mañana a 9 de la noche. Son 12 horas. Es para que las familias se muden para allá. Los escritores se muden para allá. Los ciudadanos y ciudadanas se muden para allá. Porque habrá un programa de 9 de la mañana a 9 de la noche. Quiero retomar la pregunta que respondía Milagro por el aspecto de la lectura. Nosotros tenemos grandes desafíos. No solamente el Ministerio de Cultura, el país entero. Nosotros queremos, pretendemos hacer una red nacional de animadoras y animadores de lectura. Y en eso, eso tiene que ser una estrategia de todas y de todos las instituciones. O sea, cultura por supuesto, pero el MINER. Y también hay muchos pequeños proyectos que si todos coordinamos, podemos hacer un cambio en los hábitos de lectura. Formando clubes de lectura en las escuelas, formando clubes de lectura en los barrios, formando clubes de lectura en las cárceles, formando clubes de lectura en donde están las juntas de vecinos. Y ahí tenemos también el gran desafío. Pero esas son ideas, no son asuntos que se están realizando todavía. Estamos realizando. Lo que pasa es que las cosas realmente trascendentes llevan tiempo porque no se trata de hacer algo para tener cámara. Se trata de desarrollar análisis, estudio, de definir estrategias y de hacer multicordinaciones que permitan realmente, aunque no sea inmediato, pero sí que... En el país, por ejemplo, hay 80 talleres literarios con los que nosotros apoyamos. Perdóname la que le interrumpa. ¿Venderán libros de textos a mejor precio? Porque también veo que los amigos televidentes en el chat tienen la interrogación. Bueno, la pregunta de los libros, libros en la feria deben estar a precio de feria. Y lo que nosotros motivamos con todas las empresas que participan del libro es que estén a precio de feria. Lo del Ministerio de Cultura, lo que se van a producir estará en precio entre 25 pesos y 4... 25 pesos. Y lo máximo 400 pesos. Un libro voluminoso va a costar 400 pesos y un libro pequeño va a costar 25 pesos. Y tenemos también, a propósito de la motivación de la lectura, tenemos Bono Libro, que es un proyecto sumamente interesante porque ahí vamos a regalar libros. ¿A qué vamos a regalar libros? A un niño que ha ganado una Olimpíada de lectura. A un joven que viene o a un niño o una niña que viene con una carta a un autor o a un personaje o a un libro. A un niño o una niña o un joven que venga con un poema que ha escrito, con un cuento que ha escrito. Entonces, tu pregunta es muy importante y ese es nuestro gran desafío y es nuestra gran preocupación. Ángela. Sensibilizar con esto. Ángela. Entonces, esperemos que los libros también, todas las empresas, incluso los que venden libros de texto, tengan precio de feria. Nosotros no podemos imponérselo, pero sí los motivamos. Ángela. Y sobre todo a la ministra, porque no tiene que ver nada con la feria lo que voy a preguntar, pero es algo que estoy obligado a preguntar. Y es, ¿qué está pasando? Yo vengo de un pueblo, vengo de Atomayor, y cada domingo yo iba a la retreta al parque a oír la banda de música, que Atomayor tiene una banda de música y hay una escuela de música de más de 100 años. Pero en los últimos tiempos, esta actividad prácticamente ha desaparecido. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene algún plan el Ministerio de Cultura de recuperar las bandas de música y las escuelas de música municipales? Claro que sí. Nosotros, a través, vuelvo y retomo el tema de las escuelas libres y los centros culturales, tenemos muchísimos centros culturales a lo largo y ancho del país. La música es algo en lo que estamos poniendo mucho énfasis. Y quiero hacer aquí un pequeño anuncio dentro de este espacio en el que vinimos a promover la feria. Y es que próximamente estaremos dando detalles acerca de una decisión también de descentralizar el Conservatorio de Música, el Conservatorio Nacional de Música, que queremos establecer un conservatorio regional del norte en Santiago para que todos esos estudiantes que se tienen que desplazar desde distintos puntos lejanos de la capital a formarse con el rigor del Conservatorio Nacional de Música, que es de donde salen nuestros mejores músicos para alimentar las orquestas populares aquí, las orquestas sinfónicas de aquí, pero muchas orquestas del mundo, orquestas sinfónicas y orquestas populares y grupos que acompañan grandes artistas, que son nombres todavía que el gran público no conoce, salen del Conservatorio Nacional de Música. Entonces nosotros, esa descentralización de llevar este rigor académico a la escuela, a Santiago, para que todos esos niños del norte, todos esos estudiantes del norte, puedan acceder a esa clase de formación musical, es una forma de impactar fuera de la capital, fuera de la capital a toda esa, y va a alimentar, en la vega hay una sinfónica, o sea que nosotros aquí en Santo Domingo no nos enteramos de muchos de los grandes acontecimientos culturales que suceden y de las instituciones culturales que están haciendo muchas cosas en Santiago están surgiendo de manera espontánea, muchas instituciones culturales, ahí está el son de queca, que tú me dices que es una manifestación cultural organizada, ahí está 37 por las tablas, que es un espacio privado que ha surgido a partir del interés de la gente de encontrar espacios donde expresarse culturalmente, nosotros desde el Estado tenemos que fomentar y apoyar eso y lo hacemos a través de estas instituciones formales como es Bellas Artes, el Conservatorio, las escuelas libres, pero también que es algo que Ángela no tocó en su participación, nosotros estamos tratando de motivar la vuelta a la biblioteca, con el libro que es el Consejo Nacional del Libro, acabamos de emitir una resolución que esperamos que acaten las bibliotecas de nuestro país de prestar los libros, de que se vuelva al hábito de que los libros, de que el niño iba a un libro, el estudiante, la persona que estaba interesada en hacer cualquier tipo de investigación, iba a una biblioteca y te prestaban el libro, y eso es algo importante que... Sí, mire, no Ángela, ministra, no queremos quitarle vistosidad al gran esplendor de la Feria del Libro, definitivamente yo me voy a animar a ir más de un día con mi hija más grande a participar. Tenemos una programación de casi 300 actividades. Sí, y hay que participar, y hay que tratar de a nuestros hijos fomentarles ese amor por la lectura, que a los muchachos de ahora se les encuentran aburridos, y hay que tratar de... Ay, no, que vayan a esta, que no va a estar nada aburrido, además tenemos una infraestructura que ha sido diseñada completamente dentro del ministerio por nuestra directora Rosanna Lake, de infraestructura, con unos bellísimos pabellones para llamar a los jóvenes, a los niños, van a estar completamente climatizados, tenemos el pabellón de la imaginación, donde los jóvenes van a poder ponerse en contacto con mucha tecnología, que es algo que está llamando la atención sobre todo a los niños, tenemos áreas especialmente diseñadas para niños... Por supuesto, ese es el público que tenemos que captar. Ministra, ¿por qué ya en el tramo final, cuando ya casi está empezando la Feria del Libro, se destituye al organizador de la Feria del Libro y asume usted esa dirección? Y también otra inquietud muy personal, porque mi hija de 10 años es artista, y con mucha frecuencia visitó Bellas Artes. Está totalmente deteriorado, no hay aire acondicionado, el palacio de Bellas Artes, y la infraestructura necesita mantenimiento. La infraestructura está siendo intervenida desde el Ministerio de Cultura, nosotros participamos en la impermeabilización de los techos, que era un problema terrible, encontramos las infraestructuras culturales, las encontramos completamente destruidas, sin intervención, con un descuido de más de 20 años, y eso toma tiempo. El aire del Palacio de Bellas Artes es una unidad compleja, no son chillers, no son aires acondicionados que se ponen, que se compran en el mercado. Nosotros tuvimos que licitar internacionalmente en una licitación que se nos ha complicado porque sucedió junto con el tiempo post-pandemia. Los aires acaban de llegar, pero yo te invito a que tú des un paseo hoy por Bellas Artes para que tú veas cómo está recuperado. Ella está completamente iluminada, la parte externa y la parte... No, pero ve ahora, bajo la dirección de Marinela Sallén, que ha puesto un empeño especial en recuperar la belleza de nuestro Palacio de Bellas Artes. Obviamente el problema del aire acondicionado no se ha resuelto porque los aires, las unidades acaban de llegar al país. Tenemos más de seis meses. Primero se declaró desierto el concurso porque no había en el país una compañía que pudiera tener esos aires, suplir esos aires. Y nos ha costado... Luego se presentó el tema del transporte, del... Pero ya se va a resolver. Ya se va a resolver porque ya empezaron a llegar, todavía nos falta una parte, pero ya empezaron a llegar. Planeamos que en noviembre ya el Palacio de Bellas Artes, toda esa inmensa estructura que es el Palacio de Bellas Artes, vaya a estar debidamente climatizada. ¿Qué ocurrió con la destitución ya de último minuto? No es propiamente una destitución, es un recurso... La destitución o el cambio solo lo puede ordenar el presidente de la República que fue quien designó al viceministro Pastor de Moya como viceministro de Identidad y Ciudadanía. Nosotros nos acogimos a un recurso jurídico con el que nos abocamos concretamente las actividades referentes a la Feria del Libro y a la Dirección del Libro y la Cultura y la Lectura que termina el 31... ¿Pero por qué lo quitaron? Que termina el 31 de diciembre porque estamos frente... Obviamente tuvimos diferencias de criterio, estamos frente a un evento que se renueva completamente y desde el despacho del ministro, de la ministra, decidimos hacer uso de ese recurso para viabilizar los procesos, para agilizar y para tomar el control y la supervisión de todo lo inherente con la Feria del Libro. ¿No hubo una irregularidad? No, no hubo ninguna irregularidad. ¿Cuánto costará esta Feria del Libro? Esta Feria del Libro terminará... Bueno, nosotros tenemos en presupuesto 40 millones, que es con lo que contamos directamente desde el ministerio, pero hemos tocado puertas, hemos acudido al presidente de la República, que nos ha dado un respaldo total, porque él nos instruyó a renovar la Feria, y lo que cuesta esa renovación se está asumiendo desde el Ministerio de la Presidencia, se está asumiendo desde muchas instituciones que están aportando para lograr el cometido y lograr la mejor feria, renovada Feria del Libro de este año, aproximadamente entre 150 millones de pesos podrá terminar costando la Feria del Libro. Pero tenemos una buena noticia, y es que para el año que viene pretendemos retomar la fecha original, la fecha tradicional de la Feria del Libro, que sería abril-mayo del año que viene, y estas instalaciones nos servirán para aminorar el costo de la próxima Feria del Libro, que es algo que al presidente de la República le encanta. Es decir, que de esos 150 millones, lo que sea de infraestructura que se trabajó completamente desde el Ministerio de Cultura, será un dos por uno. Milagro, Germán, como pastor de Moya sigue siendo viceministro de Cultura. Sigue siendo viceministro de Cultura. ¿La diferencia de criterio fueron solamente sobre la Feria del Libro? ¿O se mantiene diferencia de criterio entre la ministra y la viceministra? Sobre la Feria del Libro. Y el viceministro, perdón. Exclusivamente sobre la Feria del Libro. Hemos tenido una relación de respeto, el viceministro y yo, y solamente sobre la Feria del Libro. Tuvimos diferencia de criterios, y por eso nos acogimos a ese recurso jurídico y completamente legal. Mire, tenemos que irnos, pero la gente le está mandando preguntas. Mire, en cantidades industriales, dos al menos vamos a hacer. Oscar Lora, el profesor de violín debe viajar en un motor desde Sancedo a La Vega, y le pagan una miseria. ¿Qué va a pasar con esos salarios de Cultura? Básicamente los artistas siempre se quejan de esto. Y Carlos Alonso pregunta... Me gustaría saber quién es el profesor de violín, de cuál escuela. Muchas veces nos hacen esas preguntas... De Sancedo. Y son de escuelas que no pertenecen al sistema del Ministerio de Cultura. Muchas veces es un profesor que le paga el ayuntamiento. Muchas veces es un profesor que paga la comunidad. O sea, si no sabemos a dónde pertenecen nuestros maestros de las escuelas de Bellas Artes, estamos trabajando obviamente en mejorar los salarios y las condiciones de vida de nuestros maestros. Y para eso estamos haciendo un acuerdo con el Ministerio de Educación, porque creemos justo que nuestros estudiantes, que son estudiantes preuniversitarios, que es la única condición que tiene el Ministerio de Educación para recibir los fondos especiales que del 4%, de la ley del 4% del Producto Interno Bruto se beneficien, que nuestros estudiantes de las Bellas Artes y de la Formación Artística Especializada también puedan beneficiarse de ello y nuestros profesores también. No, definitivamente usted va a haber que invitarle en otra ocasión, porque sabemos que ahora la Feria del Libro es la prioridad. Y hay muchas preguntas de los amigos televidentes que se van a quedar para una nueva... Feria del Libro desde el 24 de agosto. El 24 de agosto va a ser la inauguración hasta el 3 de septiembre. ¿Horario nuevamente? 9 de la mañana, 9 de la noche. Es un esfuerzo sobrehumano que estamos haciendo desde el Ministerio de Cultura para la Feria del Pueblo. Es una feria que se paga con los impuestos de todos y de todas. Es decir, que es la feria de todos nosotros. Nosotros la organizamos, la ideamos, la programamos y la planificamos, pero es la feria del pueblo dominicano, de la familia dominicana. Y van a encontrar mucho entretenimiento, mucha diversión. Siempre quiero decir, quiero vincular el libro al entretenimiento, a la diversión, al estudio, a la formación, a los procesos cognitivos, pero sobre todo al entretenimiento. No hay nada más entretenido que leer y que pensar. Eso es así. Gracias, Ángela Hernández, directora del libro y la lectura, a la ministra de Cultura, Milagros Germán, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Apoyar esa feria del libro porque también será alimento intelectual para nosotros y nuestros hijos.